Hoy estamos en la mesa de Interlinas Semanal y antes de hacerle la palabra a Javier Bravo para que introduzca el tema Estamos escuchando a Ray Cuder, Fer que es muy joven nos preguntaba Javier Tú ya no eres joven, quién era Ray Cuder Y ya rápidamente tú nos aclaraste, entre otras cosas, que es el productor que está atrás de Buenavista Social Club Sí, en muy buena medida lo inventó, ya nacíndose con Juan de Marcos que era un productor musical en Cuba No inventó a los músicos, que eran unos musicales Lo relanzó y usó sus redes en los Estados Unidos Y realmente lo que llama la atención es que Ray Cuder no buscó un protagonismo dentro de la orquesta Buenavista Sino que él actuó como arreglista Y productor Y productor musical Y su hija también Habla mucho, su hijo así es Y antes de eso, un gran blusero, un tipo solitario que siempre andó, era músico de estudio Desde ahí tuvo muchos contactos, producía sus propios discos, musicalizó muchas películas Me acuerdo de una de ellas que es Paris, Texas, de Binders Con Natasha Kinski, que hay que verla nada más por Natasha Kinski Pero bueno, vamos a la política, porque ya nos vamos a aparecer a Tuño Rocha y a Miguel Sequerías Que cuando van a hablar de política hablan de fútbol, ¿no? Un saludo, por cierto Todos los caminos llegan al fútbol Un saludo a ambos, sí Bueno, me gustaría iniciar nada más para hacer una breve mención Digo, creo que no es algo que amerite por el momento mucho análisis a profundidad Pero sí es algo que está, pues, sí levantando cierta grilla Grilla en toda la extensión de la palabra política En San Miguel de Allende Ayer por la noche, Jesús Norberto Mercadillo Llamas Quien se identifica como el dirigente estatal del movimiento PRI.mx Este movimiento, nada más para mencionarlo Es algo que, pues, se inventó el nuevo CEN del PRI Para, de alguna manera, ahí integrar a todos sus operadores de redes sociales Para promocionar sus... Ante las bañadas que le ponen redes al PRI Exactamente Entonces, a él lo nombran aquí a nivel estatal Santiago García le entrega prácticamente todas las redes del PRI Para que él lo trabaje Pero bueno, lo importante de esto es que él se queja de un hackeo Entraron a su cuenta personal A la cuenta del movimiento PRI.mx Guanajuato Lo despojan prácticamente de sus cuentas Modifican las contraseñas Y a través de la página personal Empiezan a difundir Algunas imágenes que por ahí tenemos De Facebook Pantallazos propiamente De los mensajes directos que él se compartió En el mes de octubre Antes de que tomara posesión Ricardo Villarreal como alcalde de San Miguel de Allende La comunicación que tuvo con Cristóbal Finkelstein Franciuti Este, en la transición Panistas Panistas, así es En la transición Este, el problema era que no fluía la información Este tipo de situaciones que ya se han denunciado en varios municipios Que el gobierno saliente no entrega la información a tiempo Al gobierno que entra Y empiezan las sospechas Y pues bueno, es un diálogo Que más o menos lo que hace Norberto Mercadillo Es criticar a Trejo Este, califica como cochinada lo que está realizando En no entregarle la información Y le echa porras a Cristóbal A Cristóbal Finkelstein Porque Mercadillo es de San Miguel de Allende Así es Hijo de otro periodista destacado Y yo creo que de grupos políticos Contrarios a Trejo Así es Y realmente lo que están tratando de hacer Este, pues es exhibirlo ¿No? Exhibirlo prácticamente Este, en este tipo de conversaciones Que fueron el primero de octubre Para ser exactos Este, dentro de esas conversaciones También se integra una con Santiago García Donde él práctica Donde Santiago García le da las gracias Por su trabajo en las redes sociales Este, y le entrega Un proyecto completo Sobre las observaciones que tiene Para el movimiento de redes sociales Entonces habla más o menos Del nivel de confianza que tiene Mercadillo Pero también sus lazos Este, con gente de Acción Nacional De lo que hablo muy mal Es que de los jóvenes cibernautas Periodistas los hackean Así, y que no puedan impedirlo ¿No? Y que les pase toda esta tragedia Bueno, si pasa Sí, o sea, uno quiere suponer Que cuando te nombran Encargado de mover las redes del PRI En cualquier entidad Pues se supone que eres un experto Pero que con la mano a la cintura Te despojen tanto de tu cuenta personal Como de la institucional Pues algo está mal Y pues bueno En algo que parecía un obvio De repeticiones Pues evidentemente En su comunicado Vismo que envió ayer por la noche Algunos medios No lo tuvimos nosotros a tiempo Lo tuvimos hoy Pues lo que cruza Es un ataque político En su contra ¿No? Está como Como están las cosas ¿No? Ya la reacción natural Asunto menor pues Estamos transmitiendo Por cierto En Periscope también Pero a través de la cuenta De Fernando Velásquez Así es Ahí en Twitter Vamos a seguirlo Pues yo creo que de aquí Nos podemos ir directamente A algo que es mucho más serio Que ya escaló de nivel Es la propuesta Para que se haga una editoría Integral a las cuentas Que requirieron de apoyo federal En el municipio de León Durante la administración De Bárbara Botello Mayra Enrique Ayer estuvo monitoreando Fernando concretamente Estuvo monitoreando Esta sesión Finalmente Mayra Enrique No pudo subir a tribuna A leer su posicionamiento Por falta de tiempo Hubo bastante A lo mejor por maniobra Parlamentaria del PRI Puede ser Claro que también ayer Se discutió lo de la desindexación Del salario mínimo Sí requirió mucho tiempo Sí tomó bastante Bastante tiempo Y pues bueno Yo creo que Estudiaste bien El punto de acuerdo Que dio trámite El Congreso No sé qué piensas tú Yo creo que Viene de manera muy precisa En cada una de las obras Que eso me parece interesante De parte de la estrategia Política de Mayra No pedir una auditoría Integral Digamos En términos amplios Como fue aquí En el Congreso local Sino que puntualizó muy bien Qué obras son las que tienen Este tipo de suspicacias En un mal manejo De los recursos Claro Hay que mencionar Que la petición Que hace Mayra Enríquez La cual ya está En la Comisión de Vigilancia De la Cámara de Diputados Tiene prácticamente El mismo sustento Que la que presentó Ricardo Torres Origel Hace dos semanas A mí no me parece Tan precisa Porque menciona Presuntos Incrementos De costos Sí En obras muy puntuales Como el Boulevard Timotolozano Habla por ahí De la inflación De la nómina Asignación de contratos De forma directa Discrecional Pero no es puntual Al momento De manejar Cifras ¿Cuál es la irregularidad? ¿Cuál específicamente La irregularidad? Sí, tiene razón Y yo lo que sí quisiera Recalcar es que Dudo mucho Que vaya a pasar Algo en lo técnico Digo, en lo político Ya está claro Que es un impacto Mediático Como lo que logró Torres Origel En su momento Cuando pidió La auditoría Al Congreso local Ahora Mayra lo solicita E independientemente De si lo aprueban O no Creo que es muy Claro Lo que señalaba Incluso ayer El diputado Miguel Ángel Yunes De Veracruz Él hablaba De que La Auditoría Superior De la Federación Ha presentado Hasta ahora 16 denuncias Penales Por El presunto Desvío De 10.600 Millones de pesos En Veracruz Sin embargo A la fecha Esto durante El periodo 2005 A la fecha O sea Estamos hablando De los mandatos De Fidel Herrera Y Javier Duarte Sin embargo De estas 16 denuncias Penales Que ha interpuesto La Auditoría Superior De la Federación No ha pasado Absolutamente nada Entonces Si eso es a nivel Estatal En una entidad Como Veracruz Que se puede esperar De un municipio Como León Y más aún Cuando Bárbara Botello Cuenta con el respaldo De la mayoría De la Cámara de Diputados Como es la fracción Del PRI Y del Partido Verde Por supuesto Nada más hacemos Un pequeño paréntesis Para dar la bienvenida A Luis Hernández Que viene de reportear En Silauna Nota importante Que nos va a compartir Ahorita Un momento más Y está el tema De Sonora Donde pasaron Cosas más graves Con el SAT Denunciando Bueno después También de Publicaciones periodísticas Este fraude Pues algo muy grave Porque con el cobro De impuestos Exactamente Guillermo Padres Hizo favores Y no sé Si nada más eso O también castigó A gente Que no le callan bien Etcétera Pero como auxiliar Del SAT La Secretaría de Finanzas De Sonora Actuó totalmente De una manera Sectaria Y legal Y bueno Ya motivó Que ahora Con la nueva administración De Claudia Pavlovich El SAT Diga vamos a cobrar Directo los impuestos En Sonora Que es toda una medida Complicadísima Porque va a tener Que mandar funcionarios Y equipo de cómputo Y establecer una red Etcétera Entonces en eso En ese marco Pues sí Lo de León Parece quedar muy chico Aparte porque Ahí hay indicios Muy precisos Como mencionas Lo del asunto De Bárbara Botello Es más bien Como una suspicacia Que se desliza Como una estrategia Política Mediática Como son todas Y hoy sale Larios El panista Es senador Es diputado federal A decir que Lo mismo que dice Bárbara Botello En sus acusaciones Que se están politizando Lo de Padres Que es un ataque político Etcétera Entonces el gran tema Es la corrupción Y el gran tema Es como los partidos políticos Nada más la utilizan Para atacarse unos a otros No ven sus propios problemas No ven que todos Tienen tejado de cristal Y en esa medida Naufraga cualquier intento Lo de Mayra Enríquez Y lo de cualquiera Pero todos están Enlodados En lo mismo No se están dando cuenta Que ya no se Se arrojan unos a otros Piedras con el tema De la corrupción Y la gente está diciendo Sobre que todos son iguales Y que a pesar de que sea Municipal Estatal Y nacional En todo caso Sigue siendo corrupción Y sigue siendo un problema Del sistema político mexicano Que al final Parece que no tiene Ni castigo Ni tampoco un alto No tiene eficacia De ese sistema Y esto va a tener Consecuencias políticas Porque abre una gran Ventana de oportunidad Para el que llegue a ofrecer Como decía López Obrador Desde en sus Sucesivas campañas Limpiar la Casa Mangueras O para un independiente Quizás más moderno Que López Obrador El gran tema de 2018 Después de la Casa Blanca Después de todo Lo que ha venido pasando En el país De los gobernadores De los alcaldes Es la corrupción Sí, o sea Y el mensaje Que se da Desde la cabeza Del Ejecutivo Federal Es bastante malo Y parece que es Una cegra de taller Que va desde ahí Y permea Hacia todos Los partidos políticos Porque recordemos Peña Nieto Cuando se puso Se quiso autoinvestigar Poniendo a Virgil Andrade Pues el mensaje Que dio No fue como Un combate a la corrupción Sino Vamos a taparle O vamos a pensar Que la ciudadanía Se chupa el dedo Y vamos a poner Mecanismos Disque Que eviten la impunidad En el tema De la corrupción Pero al final de cuentas Los ciudadanos Ya no la sabemos Digo, al final de cuentas La creación La propuesta De un sistema Nacional Y ahora también Estatal Anticorrupción Pues te da ese mensaje Los mecanismos actuales No son eficaces Los mecanismos No previenen Este tipo de actos Y cuando ya se tienen Encima las investigaciones Pues realmente Difícilmente tienen Un cauce final Vamos Efectos eficaces Para Reprender Castigar Y en este caso Ejemplificar Lo que no se debe de hacer Entonces Esta maraña De propuestas Para establecer Un sistema nuevo Un sistema Que si sea eficaz Que si sea diferente Pues Se contrapone con la realidad Porque en la realidad Estamos viendo gobiernos Que ponen A los fiscalizadores Ponen a comparsas Ponen a gente Que realmente Tiene una relación Más directa Acaba de suceder Con el contralor Sucedió Sucedió con Con el comité Anticorrupción Y sucedió En administraciones Anteriores Con el observatorio Ciudadano En algún momento Este me parece Que ahí Ha cambiado Pero Yo creo que Al final Esa ausencia Esa omisión Ese sistema Anómalo Es el que queda De manifiesto Cuando los políticos Se hacen bolas Por buscar Un nuevo Una nueva fórmula Para prevenir Y castigar Entonces Vamos Yo Ahí En ese sentido Te doy la razón No le veo salida A la auditoría integral A la administración De Bárbara Botella También Bueno Quisiera mencionar Que hasta la fecha No hay instancia Gubernamental Que realmente Investigue Las denuncias En cuestiones de corrupción Y demás Y los partidos políticos Evidentemente Tampoco son los órganos Adecuados Para hacerlo La mayoría De las denuncias Están basadas En investigaciones Que hacen los medios De comunicación Entonces Desde ahí Partimos mal Que también Una parte importante Creo Del sistema nacional Anticorrupción Es este Darle autonomía A los órganos Fiscalizadores Me parece Que ahí Se va a abrir Una ventana De oportunidad Pues bastante Importante En caso de que Se utilice bien Que bueno Eso está por verse Teniendo en cuenta Insisto Cómo es el sistema Político De nuestro país A estas alturas Se dieron cuenta De que los órganos Fiscalizadores Tenían que ser autónomos Bueno De la corrupción Nosotros entre ellos Quizás Si un día Tenemos un cargo Público Pues el sistema Nos va a hacer Que le entremos A ese tema Porque no hay sanción Si el sistema Mismo incluyera Sanciones Y eso implicara Algunas Que empezar Que empezar Poco a poco Sin estas negociaciones Políticas A la larga Y no muy rápido Se iría dando Una nueva forma De hacer Un servicio público Pero nadie Tiene ganas De hacer eso Por eso digo Que si hay una ventana De oportunidad Para un político Radical Que a lo mejor No es la solución Porque la solución No va a venir De un día para otro Nadie va a acabar Con la corrupción De un día para otro Pero puede Contribuir a frenar Un poco Este deterioro Que cada día Es peor Porque bueno Antes robaba uno Y los demás Más o menos Se disciplinaban Y se quedaban Con las migajas Que se caían de la mesa Pero hoy en todos Los niveles Están dando Un saqueo impresionante Ayer lo dijo Ricardo Ortiz En el taller municipal De Larencia maldita De Irapuato Lo dice de Arcastro En el caso De las momias Pero cuando se vaya Ricardo Ortiz Y cuando se vaya De Arcastro Alguien va a llegar Y va a decir lo mismo Es la fiesta De los ratones Ahora sí Literalmente Porque el gato Está de vacaciones Porque no hay gato Nunca ha habido Y es que desgraciadamente En muchas ocasiones Si no es que Nuestra naturaleza Indica que si no Nos castigan Por algo Que sabemos Que está mal Lo vamos a seguir haciendo Es como Cuando vas manejando Y no sé Ves que es tan amarillo Cuando se supone Que te debes frenar Y te pasas Del amarillo Porque ves Que no hay ningún Tránsito Que te pueda sancionar Pues lo vas a hacer En ocasiones Digo algunas personas Y me recuerda Mucho el caso Lo voy a hacer Dice Hay incentivos Perversos Exactamente Pero también Me hace Recordar También en un país Asiático Creo que Japón La corrupción Si es sancionada De una forma Severa A tal grado Que puede llegar A las penas De muerte Digo ahí Si es muy radical Pero Japón Es de los países Con un índice De corrupción Menor Entonces Si Mientras haya impunidad Va a haber corrupción Tristemente Es algo Implantado Ya en la cultura Del mexicano O sea Tanto la corrupción Como la impunidad Y como decían Justamente ayer Las personas De amnistía Internacional Parece ser Un mal Que cuesta Mucho trabajo No borrar De este casete Yo diría que está Arraigado En las costumbres De la cultura Política Si nos Ceñimos A este tema A ese sector Es una práctica Arraigada Que se fue Prácticamente Con el tiempo Fue Pudriéndose 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 Porque Hace cuando Había finalmente Figuras De la política mexicana Incluso dentro Del mismo PRI Y dentro Del mismo PRI gobierno Que Iban de alguna manera Luciendo Un perfil De honestidad Hoy Se ha difuminado Por completo Incluso en ese régimen Donde no había Ningún candado Ningún sistema Y ningún Contrapeso político Recuerdo mucho Por ejemplo El caso De Adolfo Ruiz Cortines Que saltó a la fama Por haber cuidado Un tren cargado De dinero Y llegó Completito De ese Ese embarque Pero ya Hoy no tenemos Esas figuras Finalmente Ahorita La gran posibilidad Está en la ciudadanía Y lo que plantea Amnistía Internacional Es bueno Si hay políticos Corruptos Pero porque la sociedad Está produciendo Políticos corruptos Y además No los está persiguiendo No los está Fiscalizando No les está exigiendo Y entonces Ahí es donde La medida Que esas prácticas Arraigadas Pudieran En este caso Desmembrarse Vamos No Es finalmente Una práctica compartida Lo que pasa Es que está Desbordándose El vaso Porque Cuando se combina Con el tema Del narcotráfico De la violencia Se pone en evidencia En contraluz La ineficacia De ese estado Un estado Que normalmente Era ineficaz Quizás para No sé Barrer las calles Tapar los baches Cobrar la luz eléctrica Etcétera Pero que se soportaba Con otras cosas Cuando llega La amenaza del narco Resulta absolutamente Incapaz De enfrentarla Y este penetra A niveles Insospechados Entonces es lo que Lo pone en crisis O sea Un sistema débil Puede medio funcionar Si no hay una amenaza externa Pero cuando hay una amenaza Fuerte Ahí es donde va a tronar Entonces yo creo que Es el asunto Donde Se está torciendo Un poco La situación A que ocurra Un parteaguas Porque Y el caso Ejemplar es Colombia ¿No? Donde Cuando estuvo a punto De llegar la presidencia De la república Un narcotraficante Mal que bien Eso generó Que ciertas Fortalezas institucionales Se les apostara a ellas Para tratar de combatir Esa amenaza Digo aquí tenemos Una corte de justicia Que mal Que bien Tiene cierta Respetabilidad Todavía no se encuentra Un ministro En un escándalo Vendiendo una sentencia En este país Por lo menos No y aparte En los últimos meses Ha hecho un buen Un trabajo Pues bastante reconocible Hay un equilibrio Confiando muchos esquemas El ejército Muy dañado Por el tema Del combate Precisamente Al narcotráfico Que lo ha exhibido Como institución Pero se puede recurrir A ciertas fortalezas Y yo digo Que será Va a ser el tema De la campaña presidencial De 2018 Otra vez Definitivamente No lo fue tanto En la pasada La corrupción Todavía Como gran tema Pues imagínense El candidato del PRI Ahora hablando Pero ahora va a ser Lo que tiene que salir Justamente Por todo lo que ha ocurrido Justo en torno A Peña Nieto Su familia Y otro tipo De escándalos Con otros secretarios Como Luis Videgaray López Obrador Lo trató de situar Pero no lo logró Porque los otros No le compraban Y porque puso La foto al revés Bueno pues Parece pasamos A lo que pasó En Silao Lo que está pasando En Silao Es una Finalmente Una información Que se difunde A través de columnas Políticas ¿Qué nos encontramos? ¿Qué es lo que se disobe? ¿Qué es lo que nos mencionan Por lo pronto A los primeros inicios? Ok Pues en el municipio De Silao Por lo que se nos comenta Se están encontrando Una serie Se está encontrando Una serie de irregularidades Con contratos Que se hicieron Por honorarios ¿No? Se hablaba mucho De un contrato Por honorarios En torno A algún abogado Que estuviera colaborando Con el caso Particular De Carla Silva Hasta este momento No se ha encontrado Nada Que hable sobre ese tema Sino alrededor De 180 contratos Eventuales A los que se les paga Mensualmente Cierto monto Y además Se les pago Un finiquito Un pago adicional En la administración En la administración Solizar sola Y esos 180 ¿Qué servicios Teóricamente prestaban? No todos son abogados Pero ahí nos comentaban Varios abogados Y otro tipo de... Podría estar oculto En una maraña Podría ser Pero todavía No existe Es algo que llama la atención Porque recordemos que hubo un escándalo Precisamente por los salarios Que tenía el ayuntamiento El salario que se autorizó El alcalde Prácticamente Con el mejor pagado Del estado Eso es algo curioso también Porque lo que nos comentaban Es que ahorita Prácticamente el municipio Está en números rojos Tienen alrededor de 700 mil pesos Únicamente para operar Dicen No nos alcanza Ni para la nómina Pidieron un adelanto De participaciones Por alrededor de 10 millones de pesos Y eso únicamente Va a ser para pagarle Al personal del municipio De aquí A que termine el año Entonces No encontramos nada todavía Que relacione Estos contratos Con el caso de Carla Silva Pero sí encontramos Una serie de irregularidades Porque además De que dejaron el municipio Casi casi Números rojos También lo dejaron endeudado Por lo que nos comentan El municipio tiene una deuda De alrededor de 20 No me acuerdo si 20 mil millones de pesos No, no es mucho 20 millones de pesos 20 millones de pesos Para proveedores Por ahí es que lo anote Pero sí Este asunto que mencionó En su columna Alfonso Machuca De que podrían coincidir Los tiempos En que se liquida Estos abogados Cuando se retiran Los que aparecían Una federación Muy extraña De abogados Que aparecían Defendiendo A los agresores De Carla Silva Todavía no se confirma Pues inicialmente Creo que la información Es un poco Inexacta Inexacta justamente Porque los abogados Que se retiran A últimas fechas Fueron los que defendían Al Pelón Que aparentemente No estaban relacionados Al Pelón Jorge Alejandro Jorge Alejandro Fonseca Durán Que era el coordinador Operativo De la policía Fue el encargado Presuntamente De mover a los Golpeadores Ya confesos Hacia el periódico Y del periódico Hacia su casa Nada más Haciendo como un recuento De lo que ocurrió Perdón que es el único Que está en este momento Encarcelado Así es Es el único Que está encarcelado El 29 de octubre Pasado Renuncia A la defensa privada Que él tenía Que eran unos abogados Pues bastante sólidos Parecía una defensa Bastante sólida A diferencia De la defensa Que traían Los otros tres chicos Ellos no estaban Dentro de la federación En primera instancia Me parece Pero ellos fueron Los que renunciaron Ya al último El nombre del abogado Que renuncia No coincide Con ninguno De los tres Que estaba defendiendo Al Pelón Y además Ocurre que el día de hoy Nos dicen Que no Él no trataba Asuntos penales Sino más bien Se encargaba De asuntos laborales Él se encargaba De despedir gente Y de resolver controversias En las juntas De conciliación Y arbitraje Entonces Lo que sí nos comentó Hoy el Contralor Esto que les digo Nos lo dijo El secretario Del ayuntamiento Antonio Trejo Justamente Pero después Platicamos también Con el Con el Contralor Carlos Chávez Y lo que él nos comenta Es que La investigación Apenas Se está llevando a cabo Ellos tienen Un periodo Me parece De 45 días Hábiles Para revisar Cómo quedó La administración Después del cambio Entonces Después de que De que tengan ya Esa información Lista Habremos que Hacer una Habremos de hacer Una revisión Pero hasta este momento Lo que tenemos Son 180 Contratos Pues que parecen Ser De alguna manera Irregulares ¿No? Y de los que no sabía Nada en la transición No les avisó nadie No sabía nada Aparentemente Y el asunto Es que Los contratos Estos eventuales Terminaron Me parece El 29 de octubre Y pues obviamente No se están renovando No el 10 cuando terminó El periodo El anterior Terminó por comprometer A los demás Exactamente Exactamente Es algo escandaloso Si tomamos en cuenta La alza de salarios El despifado de recursos Este Esta Vamos Habría que ver en suma Cuánto A cuánto Asciende El valor de los contratos ¿No? Por otro lado Que todavía no tienen Ese número Hay que decirlo Nada más Si juntamos todo esto Y lo contrastamos Con el La bronca enorme Digo Nada más Para poner un ejemplo La bronca enorme Que tuvieron con los policías Municipales Por el asunto del Subsemun En el que no les entregaban Sus incentivos a tiempo Trataron incluso De triangularlo Por una papelería Que era del tesorero Tesorero Exactamente Entonces Ese tipo de operación Ese tipo de ausencias Donde no aplicaban El recurso Donde debería de aplicarse Pero si lo despilfarraban En suelos y salarios La verdad es que si Da Huele mal Y muy mal Digo Eso es lo que hay que poner En perspectiva Ahora Si le echamos la lupa A cualquier municipio El Estado Yo creo que la mayoría Andan En estos No Pero en este caso Yo creo que un indicador Muy claro De la mala gestión De Solís Arzola Es que ¿Cómo le dejas Un municipio Con 700 mil pesos Para terminar tu operación? O sea Dejas Realmente Asfixiado Al municipio ¿Qué hiciste Con tanto dinero? Bueno Pues nos queda Claro Aclaro? Bueno Primero Están los salarios Que si eran Una cosa excesiva Y los finiquitos Que tenían que entregarle Alrededor de 180 personas Que todavía no entendemos Que estaban haciendo En la administración municipal De Silao Y hay que decir Y hay que decir Nada más Perdón Una cosa Muchas veces Lo que ocurre en Silao Se queda En la oscuridad Y en la Completa En el silencio Porque en realidad Muchas veces Las noticias No salen de ahí Entonces Sí Es como una tarea Que nos queda A nosotros pendientes De estar más Más ahí No estar echando ojo Perdón Yo que te iba a interrumpir Pero iba a decir algo Lo delicado que es Que Enrique Solís Arzola Sea notario público Sí ¿No? Un hombre que tiene Una concesión del Estado Una Delegación del Estado Para otorgar a fe pública Y que cuando llega A la alcaldía Se comporte de esta manera Sí Y aparte Tenemos sí Esta sospecha De que La alcaldía Pues está Tambaleándose en este momento Por la mala administración Que ejerció Solís Arzola Y su Su grupo ¿No? Su administración La gente que lo acompañó Pero también tenemos Otro tipo de sospechas Gente que lo ha apuntado Directamente Por la golpiza Que recibió la reportera Carla Silva En septiembre de 2014 Algo por lo que el señor Todavía no rinde cuentas Ya sea para Para limpiarse las manos ¿No? En todo caso Para salir Pues bien librado En caso de que Él no haya tenido Nada que ver Pero la Procuraduría General de Justicia Todavía no lo puede Llevar a declarar Ya no tiene afuera Ahorita ya podría hacerlo Justamente Se rumora mucho De negociaciones Si Lauro lo perdió El PRI Lo ganó el PAN Prácticamente Solís Arzola hizo Contra campaña Lo dicen varios PRIistas Ahí Vinculados a las campañas A diputados locales Federal Y A la alcaldía Y Yo no lo descartarían Y yo no lo descartaría Dentro de lo que he visto Las suspicacias Que están En torno a estas cosas De que haya comprado Su impunidad Facilitando La derrota El PRI Que no hacía falta Mucho quisiera Ya había hecho Todo Ya había hecho Bastante Para eso En el Yo creo que En la pérdida De esta historia Queda también La cerrazón A los medios Que él mismo Fue un año En silencio Un año Sin atender Medios de comunicación Este Evidentemente Cuando eran los temas Que la isla de Comenia Pues si no Había pronunciamientos Pero nunca Nunca abrió la puerta Al menos en este último año Para atender A un medio Para un tema específico Deja tú los medios La forma de comunicarse Con sus ciudadanos Ya no digan Un alcalde aislado Encerrado En su despacho Prácticamente un año De aislamiento Pues es que fue después De que llegamos A su oficina Me parece Después de la manifestación La postura De Solizar Sola Fue completamente Cerrada A los medios Y lamentablemente A través de los medios Hacia la ciudadanía También Y hay que recordar Gobernar es comunicar Y pues Al señor No le salió Ni el gobierno Ni la comunicación Muy bien Bueno No sé si hay algo más Comentar muy rápidamente Lo que está pasando Con las momias De Guanajuato En Mazatlán Otro lío más Del secretario de Turismo Fernando Olivera Que ofrecen a una Feria de la Canaco Una Expo Canaco Servitur Llevar unas momias De Guanajuato Con el ánimo De promover Guanajuato Y el turismo Pero como no le prestan Las momias auténticas Me imagino que Digo Habrá que seguir Algún protocolo Además en Guanajuato Deben estar escamados Después de que Les virlaron Por tres años O más Unas momias Viajeras Ahí que no les No les devolvían Y no les dieron Ni un cinco Por la construcción Hay un adeudo Millonario Es una marca registrada Las momias de Guanajuato Entonces Olivera Soluciona el problema Consiguiendo unas momias En Celaya Unas momias patito Bueno Celaya es Guanajuato Las momias de Guanajuato Y unos instrumentos De tortura Que pertenecen A un museo privado El de Guillermo Smith Samantha Smith Su hija La regidora Del PAN en Guanajuato Y Alejandro Navarro Diputado del PAN local Actualmente Que bueno Prestan Prestan estos instrumentos Y ahora en Mazatlán Andan descubriendo Que les prestaron Unas momias falsas Unas momias piratas Pero es una sensación Falsas o no Falsas o no Allá Revuelve en Mazatlán Yo creo que es una parte Que yo creo que hemos señalado En distintas ocasiones El secretario de turismo Fernando Olivera Rocha Se excede En demensía De sus funciones O sea Ya no es totalmente Turismo Ya es La oficina De los todólogos Cultura Relaciones públicas No, no Es este Ya Un agravio Yo creo que ya Para los demás Este Sus Sus demás compañeros Incluso para el propio municipio Bueno Te habla de que es un funcionario Eficiente En medio de un gabinete Muy mediocre Entonces Ocupa todo el espacio A su disposición Este chamea Entrega resultados Se mete en todo Es el efecto Del desequilibrio Sí, sí, sí Es un desequilibrio Y que el propio gobernador Y que los propios diputados Porque ellos aprueban el presupuesto Han convalidado con la cantidad Que le dan para gastar cada año Que bueno Ya se recortará para el próximo Pero no deja de ser Algo insultante Para los demás Un exceso de confianza ¿Ya paramos la transmisión En Periscope? Sí, ya Sí, bueno Entonces nada más Seguimos por acá Adiós al Periscope Gracias Entonces aquí quedamos Ya veremos esta nota Un poco más tarde En el portal Lo de los momios piratas Así es Gracias Denis Gracias Fernando Javier Nos despide la transmisión Ya Cierra Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y a usted también Por acompañarnos hasta este momento Feliz viernes Feliz fin de semana Nos vemos el próximo lunes Gracias Gracias